Suelta la Foxy y se escucha la mamá Para que guste el mamá, cuando te guste los manos a la mochila Yo soy una gatita, una llama siempre que no sabe necesita Quiere que lo existe como flota en la vida La hueva la tuya nunca te solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como que me lo pinta Que le doy un burro hasta que se derrita Que le diga al guillén por un momento que lo repita Cuando me bailas de bello, soy tu fanática Tú eres mi gatita, un rojo gatita Me pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi loquico, yo tú loquitas Como? Una gatita que le gusta, el mambo por todo, nos la mochila Y una gatita que le gusta, el mambo por todo, nos la mochila Una gatita que le gusta, el mambo por todo, nos la mochila Yo soy una gatita, una y en vez que no sabe necesita Quiere que lo existe como flota en la vida Y cuando estoy arriba Mira que va a hacer como siempre lo indica Desde el libro hasta que se le deja Y desde el libro no me dice lo que pica Cuando me vayas a ver yo soy tu gana pica Yo eres mi gatito, me orco vaquita Me pones a tiro, me pones a tiro Yo eres mi loquito, me orco loquita Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear Una gatita que me gusta Más bajo Una gatita que me gusta Más bajo Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear Una gatita que me gusta Más bajo todos los manos a la de yaquear ¡Vamos a la masina!